Daigun Comfortline versión equipada o la primer versión de Taos ¿Y tú qué Volkswagen estrenarías? Esta versión 508,990 El motor es turbo 1.0 El interior viene bastante bien con asientos en pie, el control es en volante, nuestro tablero digital Pantalla 10 pulgadas, aire acondicionado totalmente touch, cargador inalámbrico, transmisión automática Botón de encendido y vean esta combinación de interiores Hay que recordar que también tenemos aquí un quemacocos Espejo electrocrómico y sensor de lluvia En la versión Taos 2023 el precio solo aumenta mil pesos, es decir 509,990 Taos es más grande que Daigun, pero más pequeña que Tiwan Aquí vamos a encontrar los rines en color negro, espejos laterales de igual forma vienen en color negro Y el interior asientos en tela, controles en volante, tablero digital, pantalla touch Una diferencia muy importante el tipo de motor Este motor 1.4 contra 1 litro en Taigun Y la verdad los espacios vienen bastante bien Es más amplio la parte trasera, de igual forma la cajuela Y es que vean este volumen, aquí prácticamente cabe todo Y tenemos una entrada para acceso rápido a cajuela ¡Gracias! ¡Gracias!